Desde los inicios del hombre, la preparación de alimentos no sólo representa la prueba más grande de supervivencia, es sin duda el legado ancestral más importante de la humanidad. Durante la colonización española, su valor patrimonial se enriquece con la herencia de el camino real de tierra adentro, recientemente inscrito en la lista del patrimonio mundial por su valor como primer itinerario cultural terrestre trazado por los españoles en América. Recientemente, la cocina tradicional mexicana tuvo la declaratoria como valor universal por la UNESCO, luego de reconocer la estrecha vinculación entre sus atributos culturales y gastronómicos. El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, por conducto del Instituto Chihuahuense de la Cultura, comprometido en impulsar la promoción, difusión, investigación, fortalecimiento y fomento del patrimonio cultural, realiza el Congreso de Patrimonio Gastronómico del Estado de Chihuahua, contribuyendo al estudio y puesta en valor de los rasgos culturales de su gastronomía. En abril del 2012, Hidalgo del Parral se convirtió en la sede de la cuarta edición de este evento académico, contando con la participación de nueve estados de la República, además de la presencia de California y Nuevo México. El majestuoso recinto cultural Palacio Alvarado abrió sus puertas para albergar a lo largo de tres días conferencias magistrales, ponencia, cata de vinos, talleres del gusto, expoventa de productos regionales y un sinfín de actividades e intercambios culturales. Como valor agregado, se destaca la participación y asistencia de estudiantes de las escuelas de gastronomía del Estado, así como la colaboración en la organización del evento de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac, Delegación Chihuahua. Enriqueciendo el intercambio cultural y comparando los rasgos compartidos entre la gastronomía mexicana y la norteamericana, se contó con la participación de destacados chefs, provenientes de los vecinos estados de Nuevo México y California, quienes compartieron con el público sus experiencias y conocimientos en la preparación de platillos en las regiones fronterizas, además de situar el estudio a la gastronomía en las misiones de la California. Con una singular crítica y un detallado análisis, se estudiaron aspectos intangibles en la transmisión de rasgos culturales y la conexión de la gastronomía con el desarrollo de los pueblos. La gastronomía fue estudiada a través de su cinematografía, arrancando sonrisas y despertando el pensamiento crítico entre los asistentes. De los estados de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro, especialistas en el tema Camino Real de Tierra Adentro, compartieron sus investigaciones despertando el interés y alentando a la reflexión al identificar que los sabores y las costumbres nos hermanan. Contribuyendo al desarrollo y el fomento económico de la región sur de Chihuahua, la expoventa de productos regionales fue un escaparate de promoción para 20 productores de diferentes puntos del estado, beneficiando a pequeños y medianos empresarios y posicionando los sabores chihuahuenses. Al cerrar la jornada y como una grata sorpresa, destacadas somelías, realizaron catas de vino deleitando con cosechas locales, además de degustar sabores procedentes de la ruta del vino en Baja California. Como un acto de interacción cultural binacional, la magia del Palacio Alvarado albergó un evento sin precedentes. Simultáneamente, Hidalgo del Parral y Santa Fe disfrutaban de una cena gala, interactuando aspectos culturales como ciudades hermanas. Con el apoyo de la tecnología digital, autoridades de gobierno, representantes de estados e invitados de honor al evento, compartían exquisitos platillos y experiencias en un ambiente festivo y alegre. La culminación del evento no pudo ser mejor. La calidez del pueblo de Valle de Allende, sitio destacado del Camino Real Tierra Adentro, ofreció su hospitalidad y sazón en un desayuno y recorrido turístico, que además de mostrar los valores culinarios y sabores de la región, alegraron a los asistentes con su folclor, singularidad y cultura. Sin duda alguna, la tradición oral permitió vivir y conocer la esencia de la pintoresca Villa de Allende. Que con su cálido trato humano, maravilló a la concurrencia, posicionando al sitio como valioso destino a visitar por la promoción de su turismo cultural. De regreso a Hidalgo del Parral, el paseo gastronómico esperaba. Recorriendo importantes puntos de referencia de la gastronomía parralense, al visitar el lugar de origen, se compartieron al descubierto técnicas y secretos de preparación de productos que caracterizan a Chihuahua en el plano internacional. Sus dulces, sus quesos, su pan y una amplia variedad de sabores, se brindaron a los invitados de diferentes estados en un paseo inolvidable desde el Piojito Parralense. De esta manera, con la participación de más de 500 asistentes, el IV Congreso de Patrimonio Gastronómico del Estado de Chihuahua fue todo un éxito, fomentando la conservación y el rescate de nuestras tradiciones gastronómicas y promocionando los valores regionales para fomentar un impulso al turismo cultural. De nueva cuenta, los chihuahuenses, orgullosos, demuestran sus bondades, su calidez, sus tradiciones, su alegría. Podemos reiterar que Chihuahua se llena de orgullo al mostrarse y compartir su esencia, porque Chihuahua es mucho, porque hoy y siempre, Chihuahua vive. Chihuahua es mucho.